Buenos días, muchas gracias compañeros en Estudios de HCH. Queremos enviar un saludo muy especial al licenciado Eduardo Maldonado allá en el sector de Marcala con todo su equipo de trabajo porque está en un lugar pintoresco, un lugar muy bonito, muy atractivo y sobre todo que significa mucho en la economía nacional y nos ha dado mucho nombre. Y me saluda de por ahí al doctor Julio César Serrano que también está por ahí con el cual usted compartió en algunas aulas en el Instituto León Alvarado en Comayagua. Bien, queremos informarle de que el día de ayer ya en el departamento de Atlántida comenzó a caer ya las primeras lluvias y el día de ayer una lluvia más que todo con actividad eléctrica provocó algunos daños en la zona atlántica. Aparte de haber alegrado a los campesinos de este sector por la lluvia que estaba cayendo también hubo actividad eléctrica la que provocó algunos daños en el sector de descombros en el municipio de Jutiapa y aquí en la ciudad de La Ceiba, en un instituto muy emblemático como es el Instituto Oficial Manuel Bonilla, donde un rayo partió un árbol, un frondoso árbol de Ceiba que tenía supuestamente más de 108 años y que con la descarga eléctrica cayó sobre el polideportivo de esta institución, nos dice la directora, la licenciada y doctora Martínez. Muy buenos días, tengan todos aquí lamentando este desastre natural, pues nos viene a entristecer, nos viene a preocuparlo, ¿verdad? Porque el polideportivo pues es un lugar donde nosotros lo prestamos para eventos bastante grandes, no solo educativos, sino algunas iglesias que nos pedían ayuda. Comentábamos hace poco que para el Mich fue un lugar, ¿verdad? de donde nosotros pudimos acumular cualquier cantidad de víveres, ¿verdad? Y así mismo nosotros nuestros eventos aquí lo hacemos, las graduaciones, ¿verdad? Como un centro educativo que le damos a la población seisveña aproximadamente 700 profesionales en seis carreras que tenemos aquí en el centro y eso pues nos preocupa porque están próximas a celebrarse. ¿Urge la reparación? Urge la reparación por lo que anteriormente señalaba y luego que para nosotros pues nuestros eventos aquí los desarrollamos, nosotros no tenemos que ir a pagar ni alquilar ningún otro centro que alquilen porque, primero porque los estudiantes que tenemos aquí son de escasos recursos económicos, unos que otros sí pueden, pero siempre tratando de no golpear la economía del bolsillo del padre de familia, pues nosotros hacemos nuestras graduaciones, arreglamos de la mejor forma posible dentro de nuestras posibilidades y ahorita estamos bien preocupados y nos sentimos tristes porque este es nuestro segundo hogar. Yo paso aquí más de 12 horas al día tratando de dar lo máximo para que el centro educativo pues se mantenga en óptimas condiciones y que funcione de acuerdo a las competencias necesarias para dar un profesional de calidad. Muchas gracias a la directora del Instituto Oficial Manuel Bonilla. También queremos informarle que el día de ayer la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas después de una extensa vigilancia y seguimiento a una persona que se dedicaba también a la extorsión o al cobro del impuesto al sector transporte. Fue capturado el día ayer en la colonia Las Mercedes, esto al sur de la ciudad de La Ceiba, ahí fue capturado Carlos Daniel Gutiérrez Sosa, de 24 años de edad, conocido con el alias del Pícaro y el Penoso. Y ya pues él es supuestamente miembro de la pandilla 18 que en la ciudad de La Ceiba. Nuevamente han retornado los volcanes, los cerros de basura a raíz de la huelga que existe por parte de empleados que se dedican a la recolección de basura en la ciudad y que están en huelga en el basurero y no permiten el ingreso de los camiones que hacen la recolección. Y esta basura se ha ido acumulando en diferentes zonas del centro de la ciudad de La Ceiba, en barrios de colones también, pero en el centro es más notorio los volcanes, los cerros de basura que están a raíz de esta huelga que la municipalidad no ha podido resolver durante esta semana. Con esto retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.